Seguridad Pública Municipal dio a conocer que se llevará a cabo el primer campamento de prevención del delito del 15 al 17 de junio, anunció el Director de Prevención y Atención Ciudadana de Seguridad Pública Municipal, Guillermo Aguirre Mada. Nosotros vamos a llevar a cabo este viernes, sábado y domingo un primer campamento de prevención del delito en comunidades más vulnerables, en este caso los niños de la comunidad de los guayacanes entre 7 y 12 años de edad. Tenemos una participación confirmada ya de 80 niños que van a trabajar con nosotros por estos tres días, en donde se van a quedar allá con nosotros al resguardo de los oficiales del Departamento de Atención Ciudadana, pero también va a participar DIF Hermosillo, va a estar trabajando con nosotros en la Dirección General de Salud Municipal, invitamos a Protección Civil para que avale las instalaciones, estarán también bomberos colaborando con los temas de prevención de incendios y los perros de rescate, va a trabajar con nosotros el Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, con el área de vinculación, con este trabajo que realizan con los municipios de Hermosillo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública tenemos el apoyo del sistema estatal penitenciario, con psicólogos y sociólogos que trabajan y son expertos en el trabajo con los internos y con la familia de internos, porque tenemos casos de niños que van a participar, que sus papás están privados de libertad. El objetivo del campamento prácticamente son dos cosas, primero generar la conciencia en los niños de las conductas delictivas que suceden en la comunidad, es decir, que identifiquen que esas conductas no son correctas, aunque las estén repitiendo de manera sistemática los que habitan en ellas, primero. Y en segundo, tengan las herramientas para resistirse a participar en esas conductas delictivas y para que ellos puedan acercarse a denunciar a la autoridad en caso de estar siendo víctimas de algún tipo de violencia. Ahorita, ¿qué es lo que sucede? Si un grupo de elementos de seguridad pública llega a la comunidad o a los huelecanes, los niños corren. Es decir, ¿por qué corre un niño de 5, de 6, de 7 años de un elemento de policía? Porque es lo que ha visto en la comunidad, cómo ellos se resguardan de la acción de seguridad. Ahora que queremos cambiar esa percepción y tratar de transformar la percepción de ellos, primeramente los niños, de tenerle temor al oficial, a tenerle confianza y respeto. Que ahora cuando lo vean en la calle puedan acercarse a un grupo de ellos, cualquiera un informado pedir ayuda, porque van a saber que ellos vienen para cuidarlos y protegerles de ellos. Siempre todas las instituciones participantes es uno de los requisitos que siempre estén uniformados para que ellos empiecen a ubicar cómo son personas que trabajan al cuidado de ellos. El funcionario municipal finalizó que los menores recibirán cursos de valores, honestidad y cómo evitar involucrarse en delitos como robos, asaltos, drogadicción y vandalismo. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.